Taji. Son las nueve de la mañana con trece minutos, creo que es hacia ahí, hacia allá, hacia allá, hacia el lado opuesto. Bueno, es que están con nosotros aquí el artesano Gonzalo Rodríguez Jerónimo, que ya nos ha visitado en ocasiones anteriores, y también Lisset Miranda Rodríguez del IFAT, en Instituto de Fomento a las Artesanías, aquí en Tabasco, el próximo viernes se conmemora, y pues, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Podríamos empezar a decir que ya se celebra, ¿No? Porque la conmemoración va en cuestión de generar conciencia sobre el respeto y las oportunidades que deben de tener ellos, pero también si algunas cosas van cambiando a favor de ellos, eso se puede celebrar. Así que, bienvenidos, ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con el gusto de saludarles, como siempre. Va a haber, de hecho, todo un evento importante, tengo entendido, va el gobernador Anacajuca. Así es, bueno, pues, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad que nos dan de estar aquí, y pues, en esta ocasión venimos a platicarles acerca del tianguis artesanal de Tapotzingo, que en esta ocasión tendrá presencia el viernes, ya este viernes, en la cabecera municipal, pues, estuvieron a bien invitarnos como tal, o sea, como tianguis, a presentarnos, pues, ya que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como mencionabas hace un momento, y pues, vamos a estar, el tianguis artesanal de Anacajuca va a estar en este evento, es un evento organizado por los tres órdenes de gobierno, y pues, vamos a tener presencia, todo el tianguis artesanal va a estar allí, y pues, estamos en la labor de la difusión, ¿no? De que la gente vaya, de que la gente nos visite, de que pueda adquirir una pieza artesanal, van a ver actividades culturales, la verdad que es un evento muy padre, y que vale la pena asistir, y pues, hacemos también, este, la labor de difusión, pues, porque hace como quince días tuvimos un evento en la cabecera municipal, y pues, mucha gente dijo, oye, pues, no sabíamos, porque el evento, pues, era para, era un encuentro nacional de maestros de danza, entonces, pues, ahora vamos a hacer la difusión independientemente del evento, o sea, queremos que la gente vaya, que los artesanos vendan sus productos, porque no solamente van a ver artesanos del tianguis artesanal, también van a presentarse otros compañeros artesanos, van a ver productos, servicios. No va a haber celo, no va a haber nada, es para todos ahí, ¿no? La entrada es completamente libre, es para celebrar un día muy, muy importante, ¿no? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y pues, bueno, aquí estamos para para invitar a toda la gente que nos escucha, que nos ve también, para que vayan, para que asistan, es un evento cien por ciento familiar, la entrada es completamente libre. ¿En dónde se va a ubicar? ¿Dónde se va a disponer? En la cabecera municipal, en el parque central de Nacajuca, ahí se va a realizar el evento, tengo entendido que, pues, la apertura, los artesanos, vamos a estar desde las diez de la mañana, y pues, este, para que nos acompañen, ¿no? Por favor. Claro, y ya quiero que eso es anterior, es que Gonzalo nos ha descrito en el en lo que consiste pues este tianguis, y que se pone bueno. Claro, sí, ese es un colectivo de artesanos, es una iniciativa ciudadana de artesanas y artesanos que nace en la comunidad de Tapotzingo, que buscamos reactivar el sector artesanal, y por ende reactivar también la economía local, ¿no? Que, que los artesanos se vean beneficiados de manera directa, y que compre, y que la gente, pues, pueda adquirir sus productos de manera directa, directamente el artesano. No estamos en contra del intermediario, convencido, estamos de que ellos tienen una función muy importante en la actividad artesanal, sin embargo, pues, también creemos y consideramos que el artesano tiene derecho a vender su producto de manera directa y a un precio justo. Y cada quien elige, claro. Si quiere un intermediario, si quiere hacerlo directo. Exactamente, y pues, la invitación para toda la gente que nos escucha y que nos ve para que asista, para que compre una artesanía, en este día tan importante, ¿no? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y que, pues, bueno, está íntimamente vinculado el tema artesanal con los pueblos indígenas, recordemos que Tapotzingo es una comunidad indígena de origen Yogotán, y pues, este, no solamente la cabecera municipal de Anacajo, que invitamos a los municipios aledaños a Jalpa de Méndez, Comalcalco, Cunduacán, Villahermosa, por supuesto, que se acerquen, que nos visiten, y que puedan apreciar y adquirir una pieza artesanal. Dicho sea de paso, a mí me da también gusto que ahora los incluyan, ¿verdad?, en este tipo de cosas, desconozco las razones de por qué antes, ¿no?, pero el esfuerzo individual o como gremio que han realizado, da resultados ahora, afortunadamente. Por supuesto, sí, consideramos que pues, es, no es una labor que tenga que ver solamente con el gobierno, ¿no? También como colectivo, pues, tenemos derecho a proponer, ¿no? Y este, y ahorita, pues, sí, es cierto, nos voltea a ver, nos invitan, y nosotros con gusto vamos, porque estamos convencidos que que todo esto lo tenemos que hacer gobierno con ciudadanía. Claro. Y estamos en la mejor disposición, porque al final de cuentas lo que queremos es trabajar. Así es. Lisset, aparte de ellos, ¿cuántos entonces artesanos van a estar participando? Bueno, es todos los talleres que están integrando esta iniciativa que encabeza Gonzalo, todo Tapu Otzingo está, pues, participando con ellos. Nosotros queremos agradecerles, pues, por medio de tu programa, a todos los medios, a ti, a televisión, radio, y medios este, electrónicos, que nos ayudan, porque precisamente una de las acciones que hace el instituto es abrirles espacios a los artesanos para que ellos hablen de sus proyectos, para que ellos si van a hacer un taller, nosotros les hacemos el diseño de la imagen, los publicamos en nuestras redes sociales, les abrimos espacio con ustedes y con otros medios de comunicación, para que ellos se sientan apoyados por el instituto. Cobijados, ¿no? Cobijados, porque es de la mano, como dice Gonzalo, ¿no? Este trabajo es en conjunto, y bueno, la directora general actual, este, está muy interesada en eso, ¿no? Que no solamente nosotros seamos los que salgamos en los medios, ¿no? Sino que ellos se vayan haciendo su brecha, y ya puedan venir hasta solos, ¿no? No necesariamente con el instituto, pero el instituto. Está dispuesto. Está dispuesto, y estamos invitando a todos los artesanos que quieran, que tengan una iniciativa como la de Gonzalo, o que quieran hacer un taller, nos están nuestras instalaciones, están nuestros medios para que se aprovechen de ellos, porque para eso está el instituto, para apoyarlos. Vale la pena, ahorita que lo dices, ¿dónde está el instituto? Porque luego hay gente que no sabe. Sí, estamos en prolongación de Paseo de la Sierra, número ochocientos veinte, en la colonia primero de mayo, nuestros teléfonos son tres catorce veintiuno siete seis, y tres catorce veintiuno siete siete, de lunes a viernes, estamos ahí. Allá casi saliendo al periférico. Así es, antes de bienestar, ahí estamos nosotros. Donde la sedesolantes. Así es. Para que se ubique bien por allá. Sí. Bueno, pues entonces, el viernes están de plácemes, chambeando, que además es lo que dignifica al hombre. Por supuesto, sí. Este, pues no sé qué quieran agregar a esto que ya platicamos. Pues nada más este invitarlos para que vayan y consuman local, es viernes tradicional, nosotros nos apoyamos una iniciativa que ya viene igual de una persona privada, que lanzó esto desde hace como dos años, viernes tradicional. Viernes tradicional. Entonces nosotros nos vestimos en la oficina de artesanías, el que nos vaya a visitar, nos va a ver siempre con algo. Ya te voy a mandar los reporteros el viernes a ver si es cierto. Sí, claro que sí, este nosotros portamos con orgullo, ¿no? Todo lo que es cien por ciento mexicano. Entonces los invitamos a consumir local, que visiten Tapotzingo, pero que en esta ocasión va a ser el tianguis en Nacajuca. En la cabecera municipal ahí en el parque. En el parque central de Nacajuca. Todos invitados, por favor, a consumir local. Recuerden que al comprar una artesanía ayuda, pues, a que la actividad se conserve, ayudan a la economía de una familia, de una comunidad, de un municipio, de nuestro estado, y pues yo creo que menos, no menos importante es que al comprar una artesanía, pues, toda vez que esta termine su vida útil, se incorpora directamente a la tierra. Yo creo que son motivos suficientes y muy importantes para para tener una, para comprar una artesanía, ¿no? Sobre todo. O sea, no contamina, pues. Es correcto, ¿no? Y ayudan a la economía local. Entonces, a consumir local, a, a, pues, y a participar en este viernes tradicional, que yo creo que nos queda muy bien, porque, pues, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y, pues, apoyar, por supuesto, al sector, a este sector que tanto lo necesita. Les agradezco mucho que vengan al programa Gonzalo Rodríguez Jerónimo, Alicet Miranda Rodríguez, Gonzalo Satisbe. Gracias. Seguramente está pendiente, ¿verdad? Sí. Y, este, pues, que haya éxitos. Gracias. Y hasta una próxima ocasión. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a una nueva pausa, ya son las nueve de la mañana, casi trece minutos. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos, y más que nada.